Amigos, voy a cantarles lo que el Mirlan he mirado Es un bonito caballo que a todos les ha ganado Es un caballo al azar de la más hermosa alzada Lo mismo corre doscientas que cuatro, quinientas yardas Claro, ese es el equilibrio de movimiento, muy bien Claro, y sin viento Su dueño es un gran amigo, es hombre de corazón De muy lejos han venido como queriendo ganarle Pero ya todos se han ido ya sin ganar de jugarle Muchos caballos famosos que donde quiera corría Muy pronto se dieron cuenta que con él nunca podría Ya con esta me despido, ya me voy a retirar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!